¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Así! Siga entrenando que yo lo estoy haciendo al doble Voy a pasar por todo lo que tú pasaste Y al final yo también voy a llegar Ya abriste el camino Pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto ¡Ey, Chícharo! ¿Qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? ¡Suscríbete al canal!